Vamos a aprender cómo comprar material de oficina para tu trabajo por internet. Vamos a enseñarte paso a paso cómo puedes comprar este material de oficina, como por ejemplo, folios, bolígrafos, post-its, etc. en la web amazon.es. Esta es la mayor web de compra por internet. Lo primero que tienes que hacer es acceder a la web www.amazon.es desde tu ordenador y registrarte. En la parte de arriba a la derecha, verás una pestaña que pone Hola, identifícate, cuenta y listas. Si pones el ratón encima o haces clic, se desplegará un menú. Haz clic en ¿Eres un cliente nuevo? Empieza aquí. Para crear tu usuario, tendrás que rellenar las casillas con tu nombre, correo electrónico y una contraseña de al menos 6 caracteres. Esta contraseña la tendrás que escribir dos veces. Cuando hayas rellenado toda la información, dale al botón naranja Crea tu cuenta en Amazon. Ya te has registrado. ¿Ves qué fácil? Ahora ya puedes empezar a comprar. Imagina que necesitas comprar bolígrafos de color azul para tu oficina. Haz clic en el buscador, que está en la parte de arriba de la web, y escribe, por ejemplo, bolígrafos azules. Después le das a la tecla Enter de tu ordenador o a la lupa dibujada dentro del cuadrado naranja. Y entonces aparecerán un montón de imágenes con las opciones de bolígrafos que puedes comprar. Cada imagen tiene información en su parte derecha. Pero, ¿qué significa todo eso? Vamos a explicártelo. En azul, verás el nombre del producto, la marca y la cantidad. La cifra en rojo debajo es el precio que tiene ese producto, es decir, lo que te costará. Las estrellas amarillas de la derecha indican si ese producto está bien valorado por otros compradores. ¿Esto qué significa? Si un producto tiene solo una estrella pintada en amarillo, es que a la gente no le ha gustado mucho o no se ha comprado mucho. Si en cambio tiene marcadas en amarillo 4 estrellas o 5, significa que la gente que también ha comprado ese producto está muy contenta con él. Intenta siempre comprar productos que tengan 3, 4 o 5 estrellas pintadas en amarillo. Ahora que ya sabes cómo funciona, es hora de que elijas el pack de bolígrafos que más te guste. Puedes elegirlo tú o puedes preguntar a algún compañero o compañera de la oficina o a tu jefe o jefa para que te ayude. Una vez sepas cuál quieres, haz clic en la foto o en el título que está en azul. En la siguiente pantalla, además de la información con el precio y la fecha de envío, hay una frase en verde que pone en stock. Esto significa que Amazon tiene esos bolígrafos en su almacén. Si no los tuvieran, te lo indicarían también en verde. Y eso significaría que la entrega de los bolígrafos podría tardar más días. Debajo está indicado el día aproximado que lo recibirás en tu casa o en tu oficina, dependiendo de la dirección de entrega que indiques al comprar el producto. En la parte izquierda, verás más fotografías de los bolígrafos. Si pones el ratón sobre ellas y haces clic, podrás verlas todas con más detalle. Para hacer la compra, tienes que hacer clic en el cuadrado naranja que está a la derecha de la pantalla, donde hay dibujado un carrito de la compra y pone Añadir a cesta. Cuando le das a Añadir a cesta, verás que la web te deja seguir comprando. Esto es, porque al igual que en un supermercado, tú puedes poner en tu cesta de la compra más cosas si las necesitas. Si solo quieres los bolígrafos, ve a la cesta que hay dibujada en la parte de arriba a la derecha. Verás que dentro del carrito hay un número 1. Este número es el pack de bolígrafos color azul que acabas de añadir. Dale clic a esa cesta. Para empezar a pagar el producto, ve a Tramitar pedido, que es una casilla color naranja, a la derecha de la pantalla. En la siguiente pantalla tendrás que escribir la dirección, donde quieres que el mensajero te entregue la caja de bolígrafos. También podrás elegir tus preferencias de entrega, es decir, si quieres que te los entreguen entre semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Después, haz clic aquí. El último paso es introducir los datos de la tarjeta de débito o crédito para pagar. Puede ser la tarjeta de tu empresa, si la compra la haces para la empresa, o tu tarjeta si es para ti. Aquí tienes que poner el nombre del titular de la tarjeta, los números que aparecen en ella y la fecha de caducidad y le das a Añadir tarjeta. Ahora ya solo falta aceptar el pago. Y ya está, ya has hecho tu compra por internet. Fácil, ¿verdad? La próxima vez que tu empresa necesite material para su oficina, puedes comprarlo todo por internet. Pide ayuda en la oficina para saber qué material necesitáis y empieza a comprar.